Javier Calvo y Javier Ambrosi están aquí con... ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sabía si sí o si no. Entrad, entrad, nos hemos antigenado todos. Todos hemos hecho... ¿Cómo estáis? ¿Qué esperáis esta noche? Pues estamos solamente viendo amigas. Amigas y conocidas. Amigas y conocidas. Y en nuestra casa, además. Claro, eso os quería preguntar a vosotros, porque esta relación ya viene de largo. Y desde hace mucho tiempo, y además, es como que... A3 Player ha crecido un montón y vosotros habéis crecido un montón y ha sido tanto conjunto como paralelo, ¿no? Hay que contar que tú, yo, Javi y Emilio nos sentamos en una cafetería hace muchos años y te dijimos, queremos hacer una cosa que se llama Paquita Salas, una serie de cinco minutos por capítulo y luego eso creció, se desmadró. Pero yo creo que eso es un poco también el origen de nuestra relación con A3 Player Premium, que antes era con Fluxer y ahora es con A3 Player Premium. Pero ahí empezó todo. Y que nos entendemos perfectamente. Es un sitio donde se puede crear con libertad, donde hay cabida para todas las voces, donde se lleva la diversidad por bandera. Entonces, cómo no, vamos, yo... Siempre que haya libertad, pues ahí voy a intentar juntarme. Claro, también es gracias a vosotros, en realidad, ¿no? Que venís con las propuestas arriesgadas. Nunca... Es una cosa que... Yo personalmente, como no, muchos de vosotros os atrevéis con todo. Pero y gracias a José Antón y a Monse y a todo el equipo de A3 Player Premium que nos siguen las locuras que nosotros proponemos. Porque traer veneno a... Poner veneno, la serie veneno sobre la mesa, pues muchas plataformas no la quisieron. Y fue José Antón el que dijo, sí, sí, yo creo que esto va a ser un éxito. Claro que sí. Y eso hay que verlo y hay que valorar también el trabajo que hace la cadena. Bueno, os acabáis de estrenar como productores ejecutivos con... Bueno, lo hicisteis con Cardo, por supuesto, y acabáis de terminar el especial de Samantha Hudson. ¿Qué habéis aprendido en esta etapa de vuestra carrera? Pues fíjate que ser productor era una cosa muy pendiente porque siendo autor cuesta. ¿Sabes? Cuesta en dónde está tu límite, ¿no? Dónde ayudas y dónde te estás metiendo demasiado. Dónde puedes tener tu voz o perderla, ¿no? Es un límite raro ser productor siendo autor. Y gracias a Cardo yo siento que he conectado mucho con el productor que soy. Que es eso, ayudar pero sin tapar la voz, poder contar algo tuyo a través de otros creadores. Claro, claro. No sé, yo creo que Cardo ha sido fundamental y creo que quien haya visto la serie puede entender a qué me refiero, ¿no? Que es una serie que tiene mucho nuestro espíritu también, pero de una manera muy diferente y que solo podían haber hecho Ana Rujas y Claudia Costa Freda. Entonces, yo creo que parte de ser productor tiene que ver con compartir visión con la gente con la que trabajas y luego con otra parte también de generosidad, ¿no? Como en su día Enrique Laviñe se acercó a nosotros o en su día tú y Emilio y todo el equipo de Fluxer os acercasteis. Oye, venga, creemos que podéis contar algo, ¿no? Yo creo que hay una parte muy bonita de ser productor que es la de ver algo antes que el otro lo vea. Sí. Sobre todo que vosotros, yo creo, y esto ya lo hemos hablado alguna vez, tenéis mucho talento, para un montón de cosas, por supuesto, pero para reconocer el talento en la gente, ¿no? También hemos hecho mucho mundo reality, ¿eh? Claro. El mundo T, el mundo Drag Race ayuda. Claro. Es verdad que la llamada fue también muy fuerte, como de una sala de teatro pudiera salir tanta gente y se pudieran construir carreras tan increíbles, pero es verdad que noté ahí, fue como cuando aprendimos un poco a ver cómo se puede, no sé, cómo se puede sacar de alguien todo lo que tiene dentro y cómo ayudar a que pueda brillar. Y es algo que yo disfruto muchísimo. Siento que es algo también muy natural. A mí me ha acompañado siempre, con mi hermana, por ejemplo, yo fui el primer fan de mi hermana. Yo creo que fui la primera persona que le dijo a Maca, oye, ¿por qué no vas al casting de High School Musical, no? ¿O por qué no vas al casting de Blancanieves? Entonces, veía algo en ella y yo creo que eso ha sido, no sé, crecer con alguien con tanto talento como mi hermana, creo que me ha ayudado a saber cuándo alguien lo tiene y cuándo no, ¿no? Sí. O sea, no sé, creo que mi hermana es el gran ejemplo de alguien que era inevitablemente talentosa, ¿no? Y Belén, cuando tú le decías a Belén, yo te voy a hacer a ti una estrella. También te lazas a la piscina a veces. Oye, a veces sale, a veces es más difícil. Pero bueno, se ha intentado. Mira, ya que estamos hablando de talento, vamos a jugar un pequeño juego, a ver qué os parece. Yo os voy a decir un nombre que os sonará y vosotros lo vais a definir como una palabra, ¿vale? Venga, atrás. Facilísimo. Vale. Paca la piraña. Venga. Verdad, pura, verdad. Y es como ella, es como, no sé, intuiciones. Sí, es intuición, Paca. Intuición. Sí. Valeria Vegas. Inteligencia. Sabiduría. Ana Rujas. Punky. Bestia. Claudia Costa Freda. Talento. Sí, es como talento y... Orden, quizá. Y mesura. Sí, mesura. Y me queda Samantha Hudson. Todo. Todo lo anterior. Futuro. Bueno, pues a ver, esto que me ha dado pie para preguntaros, la última. ¿Os atrevéis con todo? ¿Todo lo hacéis bien? ¿Cuál es el próximo reto con el que se vais a atrever? Bueno, pronto lo sabrás. Para eso estamos aquí, ¿no? Pronto, pronto lo sabrás. Ahora lo contamos. Bueno, o no. Perfecto. Ya está, ya os tengo que echar. Cuando empezáis así, ya os tengo que echar. Muchas gracias por estar con nosotros. Os quiero muchísimo. Mua, mua, mua.